2019, tal vez noviembre, quizás diciembre El comienzo de un caos que solo se veía en película 5, 4, 3, 2, 1, acción 2020, el caos salió de la pantalla Un poco lejos de mi casa, despertaba ni algo de empatía Pero desde la distancia, aún no lo percibía Enero, febrero, comenzó en Wuhan, China Se expandió por el oriente y llegó a Europa Tomándolos por sorpresa, como en una guerra sin troca Ya en marzo, volando en primera clase, llegó a Colombia A escribir un nuevo capítulo en la historia Y sin pensarlos, somos protagonistas de una película apocalíptica Aquí no hay Iron Man ni Will Smith que nos defiendan Aquí los héroes usan bata blanca y tapabocas Poniendo el pecho en esta lucha Para que tu familia y la mía, ya no tengan que estar más escondidas Y qué ironía, en la calle la gente los maltrata e insulta a sangre fría Todos quieren mucho, muchos no aportan nada Y la indiferencia ciega las miradas 20 más 20 suman 40 Una cuarentena que parece eterna, digo yo Mientras los que dirigen se roban cuanto pueden En el pueblo pasa hambre y pocos se condenen 20 más 20 suman 40 Una cuarentena que parece eterna, digo yo Y ahora, en esta realidad de calidad cinematográfica Donde unos cuantos tienen mucho y muchos tienen muy poco O nada Mientras a lo lejos ve un trapo rojo Colgando en la ventana, llamando a los gritos a quien dio su voto Par chulitos azules Anunciando que el mensaje quedó en visto Aquí lo que importa es Comprar carros Subir la imagen en las redes Dar los trajes de nuestros héroes a los jueces Estoy seguro si el sol tuviera brazos siendo un fiel testigo Los cogería entre sus manos para que no vuelvan a elegirlos Y daría paso a la luna llena Hacer un coro con las estrellas Para que cantemos todos juntos en esta cuarentena Todos quieren mucho, muchos no aportan nada Y la indiferencia ciega las miradas Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena que parece eterna, digo yo Mientras los que dirigen se roban cuanto pueden El pueblo pasa hambre y pocos se condenen Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena que parece eterna, digo yo Escucha, pero como en todo no hay solo negros, también hay blancos Podemos compartir como familia disfrutando cada momento Olvidando cualquier resentimiento Importante que puedas demostrarte tú de qué estás hecho Siendo solidarios más allá de los comentarios Sacando del infortunio al que estira la mano sin pensar si es o no de los suyos Valorando las pequeñas cosas que provienen de los niños y las rosas Encontrando lo mejor de nosotros mismos Eliminando todos nuestros prejuicios Los buenos somos muchos, los malos son muy pocos Lo único que falta es que nos sumemos todos Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Si unimos nuestras voces, juntamos nuestras fuerzas Daría a tu Dios la mano y saldremos pronto de esta Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Los buenos somos muchos, los malos son muy pocos Lo único que falta es que nos sumemos todos Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Si unimos nuestras voces, juntamos nuestras fuerzas Daría a tu Dios la mano y saldremos pronto de esta Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Los buenos somos muchos, los malos son muy pocos Lo único que falta es que nos sumemos todos Veinte más veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Si unimos nuestras voces, juntamos nuestras fuerzas Veintes smiles veinte suman cuarenta Una cuarentena marcando la diferencia, dice yo Ni siño, los malos son muy pocos Jawas y como si cantaste Una cuarentena marcando la diferencia, digo yo Si unimos nuestra vieja atrapalmiente